Es muy grato que los padres sean parte de este proceso, es un proceso de enseñanza y está bueno que se termine y que los padres sean espectadores de sus propios hijos, que puedan ver la producción. Y una producción que no implica tal vez una gran puesta en escena, pero que tiene que ver con la sencillez de que ellos trabajen con su propio cuerpo sin ningún disfraz, sin la nada misma, solamente ellos con las ganas de jugar. Y también quitar un poco esto como la mirada que tienen a veces los adultos que para hacer teatro necesitamos un escenario, necesitamos el vestuario, la iluminación, el maquillaje, y decir que de esta forma es una forma también de hacer teatro, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el acercamiento del niño a lo imaginativo, a la creación, al encontrarme con el otro, al compartir con el otro, a la comunicación visual, a la comunicación corporal. Entonces, digamos que la muestra tiene que ver con eso, desde mi punto de vista de cómo yo trabajo. Siempre es grato y es lindo y es placentero verlos a ellos que también disfrutan y es un momento ahí de ser actores, aprovechan y les gusta también que los vean. Entonces uno ve todo esto, la mirada de ellos frente a otra mirada y verlos cómo responden a esa mirada con nervios. Algunos sacan su actor que tienen bien oculto, lo sacan a la luz. Y bueno, a mí me da mucha felicidad terminar el año y terminarlo con una pequeña muestra desde donde sea. La muestra es parte del desarrollo que tienen las actividades propias de lo que realizan los chicos durante el año. O sea, el arte necesita ser expresado, se trabaja en el aula y después también necesita esa cosa de ser visto, o sea, en toda expresión artística. Lo que ustedes acaban de ver es una muestra de teatro en el aula. Y lo bueno que tiene es que los tres niveles trabajan todas las artes, o sea, artes plásticas, teatro, música y folclore. El niño ha hecho un trabajo en, no sé, una pintura. Ha elegido un trabajo, ese trabajo se trabajó con el profesor, decir por qué yo hago este trabajo, qué me inspiró a hacer este trabajo, si lo puedo modificar, si lo puedo arreglar. Y ese trabajo elegido por el niño va a ser puesto como si fuera la gran obra de un artista, porque él es el artista. Entonces el concepto que nosotros tenemos que tener, hay un dicho que dijo Dalí, si aprender a pintar como impresionista me llevó dos años, aprender a pintar como un niño me va a llevar toda la vida.